Yo vivo en el aquí y en el ahora, en el presente, en el minuto presente, ahora. Para los lados, para los lados. No, yo siempre miro para atrás y para adelante, porque el que quiere de verdad construir un futuro mirando hacia adelante, tiene que mirar hacia atrás para entender todo. Constantemente, porque para poder explicar los hechos hay que ver cómo han evolucionado. Yo no miro para atrás nunca, nunca miro para atrás, porque para qué hay que ver para atrás. De hecho, yo no estoy viendo ni siquiera lo que está pasando ahí atrás. Yo nunca miro para atrás. ¿Y tú? ¿Mira para atrás? ¿No miro para atrás? ¿Atrás qué hay? Yo miro para adelante. ¿Alante puede haber una papeleta de dos mil? ¿Atrás no hay nada? ¿Atrás no hay nada? Ahora, yo creo que tú, 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 tú sí mira lo de atrás, tú. El que está ahí atrás de la pantalla. Siempre hace adelante, pero para atrás hay que mirar para tomarlo como punto de partida y hacer las cosas bien en el presente y en el futuro. Bueno, ahora mismo yo no estoy mirando para ningún lado. No, yo miro para adelante, yo miro para adelante, pero espérate, ¿cómo es la vaina? Coño, que tú me sorprendiste, yo no estaba preparado para esa vaina. A veces hay que mirar para adelante y a veces hay que mirar para atrás. Ahora yo no estoy mirando para ningún lado. No, yo no estoy mirando para atrás. 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 Gracias por ver el video.